Muy buenos días a todas las madres espirituales e intercesores. El día de ayer llegué al Santuario de Fátima en Portugal, después de haber hecho el Camino de Santiago. Y gracias a Dios me tocó llegar antes en el Rosario, que rezamos todos juntos en varios idiomas en la capelina, donde fueron las cinco apariciones de María a los pastorcillos en la encina. Una de ellas no fue ahí, en agosto, fue en otro lugar muy cercano a su casa. Y no fue el 13, sino fue el 18. A los tres pastorcitos Jacinta y Francisco, que ya son santos, y Lucía, que aún todavía está en proceso de beatificación. Y estando aquí, después me tocó también hacer la adoración eucarística, porque ayer era jueves, y también hacer la procesión eucarística. Y he rezado por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes también, por los intercesores, para ser fieles a nuestra vocación. Y María aquí nos pide muchas cosas, principalmente es una llamada a que crezca la devoción al Inmaculado Corazón de María, porque Jesús también quiere establecer en el mundo esa devoción al Inmaculado Corazón de María, que significa llevar a las personas a una plena consagración de conversión, donación íntima, estima, veneración y amor. Por eso es importante también nosotros seguirnos consagrando constantemente a la Santísima de Virgen María, para que haya una conversión completa hacia Dios nuestro Señor. Y todos sabemos lo que representa en una familia el corazón de la madre. El corazón de la madre es el amor. Es el amor que lleva a la madre a desvelarse junto a la cuna del hijo, a sacrificarse, a correr en defensa del hijo. Y todos los hijos ciertamente confían en el corazón de la madre. Y todos saben lo que tiene en él, un lugar de íntima predilección. Pues así también es con la Santísima Virgen María. Por eso ella también le dice a Lucía, mi Inmaculado Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Y es lo que nosotros también queremos buscar cuando buscamos esa devoción, cuando nos acercamos a la Santísima Virgen María. Que sea María nuestro refugio, nuestro consuelo. Quien esté cerca de nosotros, quien nos ayude en las dificultades. Y por eso nos queremos consagrar. Y eso es permanecer también en el Corazón de María, en un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón que también vive en íntima relación con Dios nuestro Señor. Vamos a pedir esa gracia para nosotros, porque es un don, porque es un regalo, pero también vamos a pedírsela para todos los sacerdotes y almas consagradas por los cuales interceden. Y rezamos todos por ella, que permanezcamos en el Inmaculado Corazón de María. Que Dios les bendiga en este día, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.